Bueno, esta semana la plataforma Afectaos por la Hipoteca ha sido... No, espera un moment, corten. Porque en esos más de tres de... ¿Ya? Esta ha sido una semana intensa para la plataforma Afectaos por la Hipoteca, empezando por el lunes, donde presentamos un informe junto con el Observatory Desk a partir de más de 11.000 encuestas que ha realizado la plataforma en los dos últimos años y que revelan datos realmente que son de escándalo. Por ejemplo, más del 25% de las personas que nos han contactado no tienen ningún tipo de ingresos o que el 80% de las personas afectadas, si son desalojadas, no tienen ningún lugar al que acudir. El martes presentamos en Barcelona la campaña de la obra social de La Paz, una campaña de desobediencia civil que en realidad ya lleva más de un año en marcha y que en Cataluña podemos celebrar que ya ha recuperado 13 edificios en manos de entidades financieras o del Sareb. Pisos que están vacíos, miles y miles de viviendas vacías y cumpliendo su función social que pretenden destinar otra vez a la especulación mientras miles de familias están en la calle. En la rueda de prensa también presentamos un vídeo con el que se presenta la campaña de la obra social y también un manual para apoyar a todas las familias y a las plataformas que quieran sumarse a esta campaña, que está sumando muchos otros pisos recuperados y que ya está alojando a más de 600 personas. Esos pisos son de la ciudadanía. No se trata de una ocupación ilegal, sino de una recuperación legítima. El miércoles nos levantamos con mucha fuerza y mucho ánimo y más de 40 plataformas catalanas nos coordinamos para defender a nuestro compañero José Antonio porque todas y todos somos José Antonio. José Antonio es un compañero excelente que lleva muchos meses muy implicado apoyando a sus compañeros, al que el Banco Popular ha estado maltratando y despreciando después de haberle estafado con una multidivisa y como que la PAN no deja a nadie en la cuneta, ahí estuvimos y esta vez no nos fuimos por nuestro propio pie. ¿O os vais o pongo la denuncia que he estado esperando? Esta vez entramos en Banco Popular y les dijimos aquí nos quedamos, tendréis que aceptar la dación en pago para José Antonio. Estuvimos unas 14 horas dentro de Banco Popular y finalmente Banco Popular intentó engañarnos y al final, de manera cobarde y ruin, acabó llamando a la policía. Seguiremos luchando, esto no se acaba aquí. Va a haber muchos días más como este. ¿Ya vienen? Ya, ya, pues. Ese día, por la noche, a altas horas de la madrugada, a las 2 de la mañana, nos sacaron por la fuerza, con un dispositivo policial totalmente desmesurado, que costó un montón de dinero de los contribuyentes de manera completamente injustificable, nos sacaron en volandas, pero desde luego volveremos, volveremos y seremos más y acabaremos consiguiendo por supuesto esa adopción para José Antonio. Después de la intensidad del miércoles, mientras en Barcelona recuperábamos fuerzas, el APA no descansaba y nuestras compañeras de Valencia llevaban a González Pons finalmente al juzgado para desmontar sus mentiras y aunque él fue un cobarde y no declaró, nuestras compañeras decidieron que había que llevar esto hasta el final y decidieron presentar una querella contra González Pons. Al mismo tiempo, nuestras compañeras y compañeros de Córdoba siguen haciendo su camino, su marcha a Bruselas, que desde Córdoba esta semana les ha llevado hasta Madrid y que a principios de agosto les traerá hasta Barcelona. Recuperadas las fuerzas durante el jueves, en Barcelona volvimos a la carga con más fuerza y más alegría que nunca. Con el apoyo otra vez de las plataformas de Cataluña, el viernes por la mañana inauguramos por fin el primer bloque de obra social en Barcelona, el número 13 en Cataluña. Cientos de personas nos dirigimos a la Plaza de Pedró y finalmente hicimos públicos que algunas compañeras y compañeros afectadas de la plataforma de Barcelona llevaban ya días dentro de este bloque. Este bloque, además de haber sido rescatado en varias ocasiones con dinero público, encima una vez que hemos entrado dentro hemos descubierto otro pastel y es que había sido utilizado por la mafia inmobiliaria turística del centro de la ciudad de Barcelona y pretendía utilizarse de manera absolutamente ilegal y sin licencia para ello para uso turístico. Así que la PAH ha liberado, ha recuperado un bloque de viviendas triste y vacío y además lo ha rescatado de la especulación para darlo a cuatro familias de la plataforma. Ahora tienen una vivienda y desde ahí vamos a luchar para conseguir un alquiler social estable y asequible. El sábado, mientras celebramos el bloque recuperado de la obra social de PAH Barcelona, llegaron también noticias de que la corrupción se extiende y se confirma en todo el Estado español y especialmente en el gobierno y llega directamente al corazón del gobierno y al mismo presidente. Salían las noticias que confirmaban con las últimas declaraciones de Bárcenas y los SMS entre el presidente y Bárcenas que confirman que efectivamente Rajoy es un presunto, como mínimo presunto, corrupto, igual que Cospedal y otros miembros del gobierno, pero además queda perfectamente demostrado que Rajoy nos ha mentido, nos ha mentido y ha despreciado al conjunto de la ciudadanía. Se está encargando la democracia y como la plataforma no es ajena a los problemas generales que acechan este país, que tienen mucho que ver con los temas que denunciamos, pues tuvimos que salir también a la calle y el domingo nos sumamos a las protestas frente a la declaración del gobierno y la sede del Partido Popular y lo vamos a seguir haciendo en los próximos días.